Hola, 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 que tal amigos, que tal amigos de Facebook y Youtube, les habla José Martín Alfaro Ortiz Para mi página de Youtube, pues, hola, que tal, para mi página de Facebook, hola, que tal, José Martín Alfaro Ortiz Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo como estén viendo este video La ocasión esta es para darles un bonito mensaje de Navidad, un bonito mensaje de Navidad y Año Nuevo Para toda mi familia, para todos mis amigos, mis agregados en Facebook y mis suscriptores en Youtube Feliz Navidad, feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2015 Para mi gente allá en Mexicali, para mi hermana, para todos sus hijos y los hijos de sus hijos, pues, feliz Navidad Buena vibra para Mexicali, buena vibra para Mexicali, Baja California, allá está mi hermanita querida y sus hijos y los hijos de sus hijos También aquí en Logales, para todos mis hermanos y hermanas, los amo a todos, los quiero por igual a todos, a todos mis hijos A todos mis hijos de corazón, también les digo feliz Navidad y próspero Año Nuevo Paz, felicidad, tranquilidad y sobre todo, salud, salud para seguir adelante este 2015 Que les deseo suerte para todos, para mis amigos, para mis familiares, todos, en fin, todos Y mis conocidos también, o alguna persona que haya entrado a mi página de José Martín Alfaro Ortiz en Youtube Feliz Navidad, feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2015 Claro que sí, y una bonita noche buena, que se la pasen con los suyos, que se la pasen bien bonito De parte de su amigo, con todo respeto para ustedes José Martín Alfaro Ortiz Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Hermanos, hermanas, amigos, familiares, hijos, todos, en fin Que tengan una bonita, feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2015 Les desea su amigo de corazón, José Martín Alfaro Ortiz Buenos días, buenas tardes, buenas noches, felices fiestas